Ha llegado, por fin, el día. ¿Cómo no vamos a soñar si somos el Real Madrid? Vamos con las portadas. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Bueno, ¿cómo estáis? No sé ni por qué pregunto cómo estáis porque supongo que el grado de nerviosismo a estas horas ya será alto y mira que todavía falta para que se juegue ese partido contra el Manchester City. Hoy es una noche muy grande y mira que hemos vivido ya momentos grandes esta temporada. El alirón del otro día porque ganar una liga siempre es especial, siempre es un día grande. Solo hay que ver cómo se puso Cibeles con más de 200.000 personas celebrando el título. La noche del PSG, la noche del Chelsea. Pero hoy tenemos ese aroma, bueno, ese aroma de casi final de temporada. Hoy te puedes meter en una final o directamente acabar la temporada. Que acabar la temporada no quiere decir que esto haya sido un fracaso ni mucho menos porque pase lo que pase hoy, la nota de drama de esta temporada va a ser muy alta. Pero me apetecía ponerme un poco profundo, la verdad, un poco más tono reflexivo, pausado, sentimental, si lo queréis ver así, antes de repasar las portadas. Así que si a la gente no le gusta el tono pausado, el tono pasional este que voy a poner o el tono emocional, mejor dicho, mejor que pasional, etcétera, pues puede avanzar un poquito para ver las portadas. Pero en este canal hay gente de todas las edades. Hay gente de todas las edades. Hay gente de 18 años, hay gente de 16 años, hay gente de 25, hay gente de 30, hay gente de 50. El otro día, de hecho, en Zorrilla, en Zorrilla, a las puertas de Zorrilla me paró un hombre de unos 50 y pico, 60 años más o menos, diciéndome que me veía y que me felicitaba por el canal y tal, y estuve hablando un poco con él. Y ahí es cuando me di cuenta de que hay gente de todas las edades, que no son sólo los chavales de 18 a 25, gente de 30, no, hay gente de todas las edades. Entonces, si eres joven, muy joven, o sea, si todavía no ha llegado, yo qué sé, 25, 26, 27 años, disfruta de verdad de este momento, hazme caso. Disfruta de esto, de los nervios, nervios tremendos de las horas previas de un partido como este. Porque no siempre ha sido así. Estamos teniendo la suerte ahora mismo de vivir una época dorada para el Real Madrid, que desde 2014 hasta ahora hemos ganado cuatro Copas de Europa y nos hemos plantado en unas cuantas semifinales de la misma Copa de Europa. No siempre fue así. Los de mi generación, por ejemplo, los que tenemos ya entre 32, 35 años o una cosa así, hemos visto al Real Madrid ser incapaz de pasar de octavos de final de la Champions durante seis años seguidos. Eso es una catástrofe para un club como el Real Madrid. La gente todavía más mayor, los que a lo mejor tienen 50, 50 y pico, 60 y algo, etcétera. Vieron al Real Madrid estar 32 años sin ganar la Copa de Europa. Es decir, cuando empezaron a tener uso de razón, el Real Madrid había ganado más o menos recientemente la Copa de Europa, año 60 y pico, tal. Pero vieron pasar unos cuantos años hasta que en el 98, 20 de mayo que fue, de 1998, Miljatovic marcó ese gol a la Juve y en Madrid ganó la séptima Copa de Europa. Es decir, rebobinando. Disfrutad. Que esto no siempre es así. No todos los años te vas a levantar nervioso porque Real Madrid juega unas semifinales de la Copa de Europa. No todos los años vas a vivir noches como la del PSG o como la del Chelsea. No todos los años vas a tener una plantilla de jugadores legendarios realmente inolvidables y que estén incluso por encima de la competición. Van a venir épocas malas en el futuro, seguro. Épocas en las que no demos ni una en Champions, épocas en las que nos vayamos prontito a casa, épocas en las que nos pasemos unos cuantos años sin ver al Real Madrid ganar la Copa de Europa. Por eso considero que a día de hoy tenemos mucha suerte de vivir lo que estamos viviendo. Ya habéis podido comprobar que ya no ganamos tres Copas de Europa seguidas como hace poquito, pero es que no lo va a hacer nadie. Aún así seguimos compitiendo. Esto es muy bonito. Esto es muy bonito. Y esto es inusual. No suele pasar. Puede haber algún club que en un momento dado de su historia se le junte una buena generación y haga tres o cuatro años buenos en Europa. El Real Madrid lleva casi una década haciendo algo maravilloso en Europa. Es verdad que en los últimos años hemos tenido algún tropiezo gordo que nos ha servido de aviso de, cuidado, como no hagamos bien las cosas, esto es lo que nos va a pasar. Como no hagamos bien las cosas, nos va a tocar volver a esos años de caer en octavos de final que el Real Madrid no se lo puede permitir. Te lo puedes permitir una vez porque es un tropiezo, pues porque lo has hecho mal, porque no lo viste venir, etc. Te lo puedes llegar a permitir incluso en un momento dado dos veces. Pero seis veces. ¿Seguidas? Eso hay clubes que pueden acabar destruidos por una historia así. El Real Madrid por suerte no. Hoy jugamos contra el City. 4-3 en la ida. Nadie en su sano juicio se atreve a decir que hoy el City pasa fácil. Luego a lo mejor en el partido se dan las circunstancias y el City pasa fácil. Pero en las horas previas nadie se atreve a decirlo. Nadie que haya visto lo que pasó en este estadio ante el PSG y ante Chelsea se atreve a decir que el City se va a pegar un baile aquí en el Bernabéu. Nadie. Lo que sí me atrevo a decir es, como llegue el partido o la eliminatoria viva al minuto 70, este estadio va a arder. Y cuando el Bernabéu está en llamas, que os lo he dicho muchas veces, cuando el Bernabéu está en llamas, cuando se genera una energía insoportable para el rival, va a haber muchos jugadores del City que no sean ni siquiera capaces de pedir la pelota. Y ahí, ahí, en ese mismo momento, entraremos en el terreno Real Madrid. En el terreno de la magia. En el terreno de la épica. En el terreno de un Bernabéu que se merienda, que se come al rival. En el terreno de lo inexplicable. Por eso, en resumen, en el terreno del Real Madrid. Y aún así, como dijo Luka Modric ayer, no todo es corazón. No todo es fe. Y ni mucho menos es suerte. Real Madrid no tiene suerte. Real Madrid tiene una grandeza infinita. Habrá que jugar bien. Habrá que tomar buenas decisiones. Las individualidades tendrán que tener una calidad importante. Porque si no, no vas a poder con el City por mucho que el Bernabéu se ponga en llamas. Así que, y antes ya de ir con las portadas, repito, disfrutad. De estas horas previas. Sé que es difícil decir, pero con lo nervioso que estoy, ¿qué voy a disfrutar? ¿Qué yo? Si estoy histérico. Hazme caso. Disfruta incluso de lo histérico que estás. Porque algún día no vamos a tener esto. Algún día no vamos a poder tener nervios porque el Real Madrid afronta un gran partido europeo. Y lo echaremos tantísimo de menos que lo mejor es saborear cada minuto de un día así para por lo menos seguir recordándonos en el futuro. Portadas de la prensa deportiva española. Mundo deportivo. Hoy la prensa catalana no se habla de baloncesto porque de fútbol es mejor que no nos cuenten nada. A Belgrado. El Barça con la probítola y Mirotic al mando. Tumba a un correoso Bayern y se cita con el Real Madrid en la Final Four. Ganaron 81-72. Arriba, el sueño de una media parte. Sobre ese Villarreal 2, Liverpool 3. El Villarreal llegó a igualar la eliminatoria antes del descanso, pero el Liverpool le dio la vuelta con un grandísimo Luis Díaz en la segunda mitad. Sobre el Real Madrid City dicen la batalla definitiva. El Bernabéu decidirá quién viaja a París. Si los de Ancelotti o el City de Pep, que llega con ventaja. Y abajo, fútbol sala. El Barça visita mundo deportivo. Los campeones ya quieren la quinta Copa de Europa. Del Barça de fútbol, repito, nada en la portada porque es que es mejor no contarle nada a la gente. Básicamente porque la temporada del Barça a nivel futbolístico es absolutamente lamentable. Diario Sport. A la Final Four. Un gran laprobito la condujo al Barça a la final a cuatro en un palau en llamas. El equipo de Yassikevicius vivirá un duelo contra el Real Madrid en las semifinales de Belgrado. Arriba, el Villarreal lo tuvo en sus manos. Remontó la eliminatoria en la primera parte pero Rulli dio alas al Liverpool. Pep contra la épica del Bernabéu sobre ese Real Madrid-Manchester City. Y abajo, el Bayern aprieta para renovar al Lewandowski. Quieren retener al jugador. Salta la sorpresa. Y los campeones de Europa de fútbol sala exhiben su título. Diario As. Magia blanca. El Madrid espera que el encanto del Bernabéu le lleve a la final. Al Cerotti dice, al City no se le gana solo con corazón, pero ayudará. Y Guardiola comenta, sabíamos que esto no se resolvería en el Etihad. Además, habrá Euroclásico en la Final Four de la Euroliga. Djokovic arrasa en Madrid. Alcaraz pasa a la ronda. La afición azulgrana se borra, dicen en fútbol, porque el Camp Nou lleva la peor asistencia del siglo. Ahora hablamos de eso. Y Atlético de Madrid, no unánime al pasillo. Las peñas respaldan a club y vestuario. Y en el diario marca. Calienta que juegas con foto del Bernabéu de fondo. El Real Madrid necesita la magia de las noches europeas del Bernabéu para remontar y meterse en la final de la Champions. Dicen honor al Villarreal en la parte de arriba. Igualó la iluminatoria al descanso, pero el Liverpool reaccionó y ya espera en París. Y abajo, Gabi será el siguiente renovar en el FC Barcelona. Habrá Clásico en la Final Four el 19 de mayo. Y Rafa Nadal inicia en Madrid el camino a París. Bueno, o el camino en París, ya no me acuerdo si lo he leído bien. He cambiado una preposición a lo mejor, pero no pasa nada porque me queréis. Yo os quiero a todos y hoy estoy muy nervioso y me tenéis que dejar vivir porque es que no puedo más, de verdad. Lo del pasillo. Hay un vídeo esta tarde, cuatro y media, por si alguien lo quiere ver. Cuatro y media hora española. Un vídeo cortito esta tarde hablando sobre el tema del pasillo y tal. No le voy a dar más bombo. Sobre el tema de Lewandowski, de que cada vez se va alejando más del Barcelona. Pues tampoco voy a hablar porque ya lo he dicho siempre. Lewandowski no iba a jugar en el FC Barcelona. Ya sé que Sport hizo varias portadas. Yo desde la primera portada dije que no iba a jugar, pero yo no soy periodista. Hago vídeos con Funkos detrás. ¿Qué le vamos a hacer? Nadie me hace caso. Bueno, vosotros sí, evidentemente. Y luego lo del Camp Nou, antes de ir con el cierre de Gran Madrid. Claro, la chavineta, ¿eh? La ilusión. Qué bien, el cruifismo, la masía. Ferran Yudblá, Gabi Nico, Eric García, Adama, Laporta, el Joker, Padre Mani. Claro. Hay gente a la que engañáis, evidentemente. Hay gente que os compra ese discurso vago, superficial y absolutamente ya manido, que no tiene cabida ya en este mundo. Pero hay otros que no. Hay muchos culés que dicen, mira, yo esto te lo comes tú. O sea, yo paso a ir al Camp Nou para ver esta mierda. O sea, es que voy al Camp Nou a ver partidos horribles, a ver una plantilla mediocre y a ver a un Barcelona luchar por la cuarta plaza. Dejadme en paz, yo no quiero ir. Por eso, y si os habéis dado cuenta en los vídeos, lo he ido comentando habitualmente. Media entrada, media entrada, media entrada y el único día que se llena el estadio es porque fueron 30.000 de Leintracht. Y con el fútbol femenino. Con el fútbol masculino, vamos, no es que se llene, es que no pasan de 60.000 aficionados en un estadio de casi 100.000 localidades. El Barça aburre. Aburre a sus aficionados. Es un equipo dramático, es un equipo que juega mal, es un equipo previsible, es un equipo mal gestionado, es un equipo insufrible, incluso para sus aficionados. Para los demás no, para los demás es muy divertido, hay que reconocerlo. Y sobre el Real Madrid, pues ya os lo he dicho al principio, no puedo añadir mucho más. Bien las portadas de Asimarca, hoy era un día para dedicarse el entero al Real Madrid, con un trocito para el Villarreal, que ayer estuvo cerca de hacer una machada, pero el Liverpool es mucho, el Liverpool y en cuanto reaccionó se llevó por delante al Villarreal. Pero hoy es día de hacer algo grande, de que el Bernabéu reviente, de balones a Benzema, a Vinicius, de que nos den un último gran concierto, ese centro del campo que tantas alegrías nos ha dado, de que Nacho haga uno de esos partidos memorables que hace cuando le toca bailar con la más fea. ¿Qué os voy a decir? Hoy es el día. Hoy es el día. 90 minutos o 120, no sé cuánto durará, pero hoy es el día. Hay que dejarse el alma y jugar bien al fútbol. Ya lo dijo Ancelote ayer, habrá momentos de bloque bajo, habrá momentos de ir a presionar arriba. Tiene que elegir muy bien el Real Madrid cada momento y qué hacer sobre todo en cada momento. No os puedo decir más. Ha llegado el día, llevábamos bastante tiempo esperándolo. Hay que ganar al City. Hay que meterse en la final una más de la Champions. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.